y caray se lo merece lo trabajaron lo sudaron dieron su mejor esfuerzo y pues bien estos son los resultados el llegar hasta donde nunca habían llegado y pues con la promesa de ir por más la próxima temporada y busque como no te imaginas el día cuando yo te miré vaya sorpresa que me dio la vida Te quiero para mí, danzando para mí, no necesito más para vivir, te quiero. Te quiero para mí, danzando para mí, te quiero. Te quiero para mí, danzando para mí, te quiero. Te quiero para mí, danzando para mí, te quiero. Te quiero para mí, danzando para mí, te quiero. Te quiero 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 para mí, te quiero.